Hola, hoy con este post quiero poner una pregunta. Algo que me pregunto yo y no tengo la respuesta. Simplemente quiero ver si con vuestras opiniones se puede llegar a ver un poco de claridad en esta situación. Entonces, voy en la página de Facebook de un cantante rap, 50 Cent, y veo que él posta un artículo que habla de la represión de los estados, de las leyes, dura, represiva, hacia los violadores, los criminales que así cometen violación. Y hay leyes muy duras. Hay pena de muerte, hay países donde te dejan colgando porque la gente te vea muerto porque le da miedo cometer ese crimen. Y bueno, luego hay países donde simplemente te dan 30 años de cárcel, etc. Hay varias... Incluso empieza con Corea del Norte que como otros países más, no sé si uno o dos más, tiene una pena extraña, digamos. Parece extraña ahora, pero ya esto lo conocía ya. Luego lo contaré. Que es que el violador tiene que morir por mano de la víctima. O sea, que a la víctima se le da la posibilidad, si no la orden, en ciertos lugares, de matar al violador. Ahora, ¿qué pasa? La gente aquí opinando, a mí lo que me sorprendió es que... Porque no habrá ahora el artículo que no me interesa porque en realidad dice cosas que luego justamente la gente, los comentarios dicen que son fuentes muy aproximadas, que no dicen totalmente la verdad, que a lo mejor no es un artículo bien argumentado, que las leyes no son exactamente así, etc. Así que no quiero ir en aquello. Lo que pasa es que por mi sorpresa, los comentarios de esta... No leí todos los 630, no. Pero, por ejemplo, 2.188 personas comparten el post. Significa que esta idea de que haya una represión violenta, dura, en el sentido de violenta, o sea, castraciones, asesinatos, etc. Le gusta a mucha gente, ¿no? Porque supongo que compartan por esta razón. Pero, ¿qué pasa? Que en mi opinión podían haber, o pensaba yo que hubieran, opiniones un poco diferentes de las que yo siempre escucho, si yo iba a meterme en una página así, ¿por qué? Ahora voy a ver un momento quién es, por ejemplo, el protagonista, el cantante de que hablo, ¿no? Vamos a ver, para entrar en un ambiente un poco diferente, ¿no? Digo yo del que a lo mejor puedo estar frecuentando yo en grupos donde se habla de no violencia, de veganismo, aunque yo... A mí me gusta esta música. O sea, yo escucho esta música. Pero no frecuento este tipo de personas todo el tiempo, ¿no? Simplemente escucho la música. El rap me gusta. La música afroamericana me gusta toda. De cualquier tipo me gusta el jazz, me gusta el rap, me gusta... Adelante. Así que, vamos adelante. ¿Qué dice Curtis James Jackson III? No, él no es nada aquí, sino que su biografía, voy a ver, ¿no? Lo primero CD que se hizo famoso, lo primero que le dieron fama mundial. Los títulos, rico o muerto, o sea, llegar a enriquecerme o morir. La masacre en 2005, o sea, estos son los títulos, ¿no? Entonces, vamos adelante. Cuando tenía entre ocho años y quince años de edad, estuvo relacionado con el mundo de la venta de drogas, de crack, y le gustaba el boxeo y fue arrestado varias veces. Y luego, a los dieciocho, de toda manera, había hecho bastante dinero con ese deporte, la puesta en el boxeo, como para comprarse un coche bueno. Y después, ¿qué hizo? Dejó el tráfico de drogas y empezó con el hip-hop. Ok, bien. Digo yo, porque en este ambiente, la pregunta que hago es esta. No por tomar esta biografía que no otra, podría ser cualquier otra, ¿ok? Aquí habla, por ejemplo, de nueve disparos, vamos a ver. Bueno, aquí habla de una herida, le dispararon nueve veces. Yo hice una entrevista una vez a un cantante del mismo estilo que la tengo, a lo mejor lo pongo en el enlace de la info, pongo el enlace en la info de este video. Hice una entrevista a un cantante y él era, él es, es, de origen de Samoa, de la Samoa americana. Y él también hace este tipo de música. Y él también salió de una pandilla y salió solamente cuando se encontró en el hospital con cinco heridas de bala. O sea, casi muerto, ¿no? Y luego cambió su vida, pensó dedicarse a la música, pero justamente para salir de la pandilla. O sea, esto, ¿por qué viene a cuento? Porque estas son personas que todo el tiempo tienen la, a lo largo de su vida, por muchos años, sobre todo en su juventud, tienen la muerte al lado. O sea, saben que su vida corre peligros. En ese barrio, en esa compañía que frecuentas, es normal morir joven y morir asesinado. Entonces, ¿por qué, pienso yo, una persona con este tipo de costumbre, o que se ha creado así, de estar siempre en peligro, comparte una publicación que habla de peligro como posible solución para que haya menos violadores? O sea, ¿cómo asustar a la comunidad para que haya menos violadores? Es decir, quiero reflexionar sobre esto un poquito más detenidamente. ¿Cómo hace esta gente asustarse? Esa gente no se asusta, lógico. O sea, no, a mí no me parece que un niño de ocho años que va vendiendo crack se pueda, pueda llegar a ser un chico de 20 que se asuste. Porque le dicen que puede ir a la cárcel. No, no se asusta. O sea, no, no creo. O, bueno. Pero hay más. Esto no es nada. Yo, cuando era joven, me acuerdo que a los 17 años, 16, 17. Los 16, sí, sí, porque los 17 ya, bueno, era otra historia. Empecé otra historia. Yo iba de vacaciones sin querer, me mandaba mi madre por fuerza, en sitios donde se iba a esquiar. Y esta era una medida suya de salvar la imagen. O sea, proteger su imagen haciendo ver que íbamos donde se tenía que ir de vacaciones, de moda en aquel año. Y yo a veces iba sola, me sentía sola, odiaba el frío. Y para mí era una tortura. Llego a hacer amistad con un chico que en vez se había criado en aquella montaña, era de allí. Y llego, ¿por qué? Porque simplemente iba sintiéndome tan sola que me acuerdo que iba por esta pequeña ciudad viendo que había, aparte de la estructura para el turismo, y ahí debo haberme sentado en un cualquier banco o acera, no me acuerdo, pero empecé a hablar con la gente del lugar, ¿no? Y empecé a salir un poco con este chico, que era de ahí, de las montañas. Yo era una chica de ciudad. Éramos de mundos diferentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ya él no pertenecía al mundo rural. Él pertenecía ya al mundo civilizado, de quien termina la escuela, se encuentra en un trabajo, intenta comprarse un coche, utilizar de algún modo el dinero, trabaja por el dinero, no para la comunidad, etc. Ya hay individualismo, etc. ¿Y qué sucede? Estos chicos que se criaban en pueblos aislados vivían invidiando los de la ciudad, creyendo que fuese un inmenso beneficio tener más discotecas, más sitios para divertirse, ¿no? Y entonces, con esa rabia que tenían de sentirse aislado o marginado, ¿qué podían hacer? Cuando llegaban a tener carnet de conducir y un trabajito que les permitía empezar a acceder a cierto producto, se compraban un coche y con esto hacían unas carreras peligrosísimas alrededor de la calle, que iban alrededor de esa montaña de noche con sus amigos, arriesgando la muerte. Este era el juego normal. Luego este chico conmigo era muy respetuoso y muy gentil. Recuerdo perfectamente que hasta tenía una ética, digamos que a veces a mí me resultaba hasta un poco, ¿cómo puedo decir? Complicada de entender porque me preguntaba por todos y me podía besar, si esto, si aquello. O sea, venía un momento en que yo no... O sea, en aquel momento así de emoción no tenía la respuesta fácil. O sea, no tenía ganas de hablar, ¿no? Y entonces esta cuestión de discutirlo todo, de plantearlo todo, me dejaba un poco, bueno, confundida. Pero, en fin, tampoco era un gran amor. Era un chico que sencillamente creo que los dos nos sentíamos solos y nos acompañamos un poquito, ¿no? Pero, bien, lo recuerdo con cariño. Pero no obstante conmigo fuera muy gentil, no, vamos a ver, tenía un carácter frío como son las personas del norte, no era una persona romántica, simplemente era respetuoso, ¿no? En cuanto a lo de... También, porque yo era menos de edad, mamá madre, también habrá pensado. Pero este chico creo que fuese así de carácter. No obstante, digo, de carácter en cuanto a las relaciones fuera muy tranquilo, muy respetuoso, pero él arriesgaba su vida cada sábado yendo a correr con el coche de esa forma y viendo quién se caía por el barranco de sus amigos. O sea, esto era su diversión, por no tener discotecas. Entonces, digo yo, ¿qué había convencido este chico a ser respetuoso con una chica? O su carácter, ya era así, ya, ya, hay gente que de carácter es pacífica, yo lo soy, por ejemplo. O otras cosas, no lo sé, le habrán dicho, habrá pensado que, no sé, que esta era una manera de ser que le permitía tener, no sé, por ejemplo, más chicas, más relaciones porque yo iba hablando bien de él, no lo sé, ¿no? Me imagino que podía haberlo convencido si no era su carácter ya, que esto no lo sé porque no tengo una experiencia psicológica de esa persona, ¿no? Seguramente no la amenaza de muerte, porque la muerte parecía que iba a buscarla, que fuera a buscarla, o sea, parecía una persona, un joven, o sea, si vamos a ver, hay muchos de esos ejemplos. La gente arriesga la vida por diversión en muchas partes del mundo cuando es joven. En ciertos casos también más adelante. Entonces, ¿cómo estamos convencidos de que la pena de muerte asuste a una persona y le dé como el mensaje de portarse bien? ¿Por qué tenemos esta convención y por qué la tienen los seguidores de una página de un rapero? Por ejemplo, me imagino yo, ¿no? No porque tengan que ser todo. Vamos a ver, a lo mejor son personas como yo que solamente escuchan la música por el ritmo y ni siquiera yo no me fijo ni siquiera en la palabra, porque sinceramente es un inglés demasiado complicado para mí, ¿no? Pero, vamos a ver, yo me esperaba de encontrar comentarios un poco diferentes y no los encontré, son muy típicos, de los mismos que se pueden encontrar en otras páginas. Yo, por ejemplo, leí personas diciendo, por ejemplo, uno muy inteligente, un chico decía, digo yo inteligente, no sé mi opinión, un chico decía, ah, claro, ahora aquí estáis todos comentando que el violador tiene que morir, pero si el violador fuese un familiar vuestro, un hermano, un hijo, etc., estaré, a lo mejor sería fácil decir, o sea, estaré, o escucharíamos decir que a lo mejor eran borrachos los dos y no se sabe si ella dijo que no y esta cosa, ¿no? Sí, que efectivamente es verdad que depende de quién es la persona que estamos atacando, ¿no? Si la conocemos o no. Y, entonces, en este caso, ¿no? Habían comentarios así, también había comentarios, la mayoría que decían que tiene razón el país que pone la pena de muerte, etc. Pero, vamos a ver, yo creo que la mayoría, quizá, o la mitad, o la mayoría, yo creo que mucha gente sea sincera, o sea, que sepa que la pena de muerte nunca ha resuelto nada y solamente lo diga porque cree que es justo, es su idea de justicia. A lo mejor no es la mía o no es la de otra gente, pero es su idea de lo que tendría que pasar después de que te han agredido, que la persona muera. Ahora bien, ¿por qué hay países que hasta llegan a darle la tarea a la víctima de matar al agresor? De esto se habla ahora de países muy lejanos y de otras culturas, pero de esto se sabía también en Europa. Esto fue nuestra historia también, ¿no? Y yo recuerdo una película italiana de los años 70, más o menos, me parece que era de los años 60-70, que traducido, el título sería La chica con la pistola, y es una película muy linda, que no creo que ha sido traducida, ahora no lo sé, tendrían que hacerlo porque es muy linda, y es cómica, pero explica exactamente cómo funcionaba esta cuestión, ¿no? Y este, ¿qué sucedía? Que el hecho de matar al agresor a ti te rehabilitaba como persona que podía otra vez ser aceptada por la sociedad. No era tanto una cuestión de que, para nada, no era una cuestión de que así no se diera más crimen, o sea, de hacer que los potenciales criminales se asustaran y no violaran más gente, ¿no? Más bien era algo que pertenecía al sistema de creencias que justificaba también la violación. Por ejemplo, la película explica que, o sea, en la historia, creo ficticia, pero se entiende que quería reflejar una realidad, ¿no? Irónicamente, pero quería reflejar esa realidad que existía. La chica se cría en un pueblito muy pequeño de una isla y ella está ahí cuando se quiere que dos jóvenes se casen. Esto también sucedía en más partes de mi país. Hay documentales que lo recuerdan, etc. Cuando, de algún modo, se quería obligar a alguien a casarse con alguien más y luego con los años del feminismo se ha hablado de la parte de la mujer, pero le sucedía a los dos. Si, por ejemplo, los padres por alguna razón querían que dos chicos, un chico y una chica se casaran y ellos no estaban de acuerdo, se hacía que con el engaño o de algún modo o con la violencia se quedaran solos en una casa por una fracción de tiempo. Un tiempo podía ser muy corto, no pasó nada, no pasó nada. Y entonces ya, ante el pueblo, eran novios porque podía haber pasado algo. Podía haber pasado, no era necesario que pasara. Entonces, se veían los dos obligados a casarse, ¿no? También esto se utilizaba, en cierto modo, para engañar, por ejemplo, si recuerdo otra película cómica, eso se decía hasta en los chistes, que donde una chica que era bastante abierta, quería salir, etc. Había quedado embarazada y su padre y su madre, para arreglarlo, le encuentran un chico muy ignorante, muy tímido de los chicos que no conocían nada de la vida y lo invitan a casa y lo dejan solo y después tienen que casar. De manera que él adquiriera la paternidad sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Recuerdo que era otra película, por ejemplo, que lo explicaba. Se utilizaba esta cuestión, ¿no? Así como ha pasado, como ha pasado también, que una chica fuera violada y se tuviese que casar con el violador o simplemente se diera por sentado que hubiera tenido que hacerlo, ¿no? Si no se llegaba a obligarla, se llegaba a sugerir que fuese así. ¿Por qué? Porque se debía entender quién iba a mantener este niño y entonces, de alguna manera, de cómo fuese que hubiese sucedido, el que había ocasionado que la chica quedara embarazada o hubiera podido quedar embarazada, se tenía que encargar del mantenimiento. Y la manera más común era la de casarse. Entonces, ¿qué sucede? Ahora se ve exactamente como un horror, pero en aquella época era la vida normal. Entonces, al menos en estos casos, en la vida normal cabía también que la gente se enamorara y otros cuentos. Pero, o que se casara por interés, pero queriendo, etc. Pero estas eran cosas que pasaban, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en la película La ragazza con la pistola, la chica con la pistola, se ve la protagonista, Monica Vitti, que nace en uno de estos pueblitos donde se usa así y resulta que el hombre que está interesado en ella es un cabecilla de un grupito, este, ahí, de una mafia. Entonces, él no va directamente a buscar la chica, sino que manda dos de sus hombres a la casa de ella a secuestrarla, ¿no? Y resulta que los dos hombres que manda se equivocan, se equivocan y allá hay cuatro hermanas cuando entran en la casa de la chica que tenía que capturar y se equivocan de chica. Llegando al escondite del hombre, del mandante de ese crimen, va, él rechaza la chica equivocada, ¿no? ¿Qué tontos sois? ¿No era esta? Entonces, o sea, esta cuestión sigue de este modo. La chica vuelve a casa y sus tías le dicen, y su madre, etc., bueno, la mujer de la casa, le consiguen una pistola y le dicen, ahora tú, para salir de este asunto y ser aceptada otra vez en la sociedad, la única manera que, aunque no creo, me parece que en la película no había pasado nada, no había sido violada, pero bastaba con haber sido secuestrada, ¿no? Porque hubiera podido pasar. Entonces, ella, o no me acuerdo exactamente porque lo he visto hace muchísimos años. Entonces, ella se encuentra en este lío, para esta equivocación, pero ella es parte de este mundo, ¿no? Lo bueno de aquel tipo de película, cuando no había todavía todo el adoctrinamiento de género, etc., que estamos padeciendo hoy en día, es que eran bastante reales, o sea, hacían ver como realmente todos los actores de una escena que ahora se vería absurda, estaban en su papel, o sea, eran parte de aquella cultura, ¿no? Y ella entiende que lo que le ha pasado es algo que ella puede solucionar de aquel modo, y solo de aquel modo, ella tiene que matar al hombre. Entonces, empieza a perseguirlo. Lo que pasa es que en esta historia, para hacer ver un poco la cuestión de otro ángulo, el director de cine dice, vamos a hacer que la historia continúe. Creo, creo que no es una historia verdadera, o el guionista, bueno, quien escribe la historia, dice, vamos a hacer que la historia continúe en otro país, ¿no? Entonces, ella logra entender que él se encuentra en Inglaterra, y ahí empieza la otra mitad de la película, que es muy interesante, porque ella llega a Inglaterra, llega a Londres, y se encuentra con un mundo totalmente diferente, que no entiende qué está haciendo ella. ¿Por qué va persiguiendo a este criminal? Y pensando que tiene que matarlo por fuerza. Entonces, porque claro, vamos a ver, la cuestión de la virginidad, es una cosa que cabe destacar, que para mí es importante, porque a veces con todo, repito, con todo ese adoctrinamiento del feminismo, no hemos visto la cosa, el cuadro completo, lo estamos viendo un poco como desde un solo ángulo muy obsesivo, como tipo de pensamiento, como tipo de visión. En realidad, la cuestión de la virginidad en cualquier parte, creo, o en toda la que he visto yo, que he conocido yo, en que se considere un valor para casarse, un valor indispensable o un valor de algún modo, vale solamente la primera vez que te casas. En el caso de que tú quedes viuda, tranquilamente te puedes casar otras veces y no... Y esta era la versión antigua del divorcio, nada más. En el momento en que ella, la chica, que ha perdido su honor ante la comunidad, quiere recuperarlo, la única forma es que el hombre muera. De esa forma ella se puede casar no siendo virgen, o supuestamente no siendo virgen, sin ningúnísimo problema. Porque ha ocurrido simplemente de un modo u otro que ha quedado viuda. Entonces, es una manera de arreglar las cosas que aquel tipo de sociedad tenía. Y ella va súper convencida de que justo así ella tiene que matar a ese hombre. Entonces, luego cuando llega a Londres, se encuentra todo otro mundo. Por ejemplo, conoce a un hombre que se ha divorciado de su mujer y así, toda quedada en amistad. Y él va como invitado a la boda de ella con otro. Y la chica se queda ahí loca viendo eso, ¿no? Dice, ahora, ¿cómo haces tú a ir a la boda de esta? No, no la quiere matar. O sea, está así chocada. Y luego más cosas. Tomaré una escena de esta película una vez, otra vez, para hablar de otro asunto del que quiero hablar en mi canal. Ok. Pero vamos a ver. Yo que recuerdo este tipo de tema, no lo he vivido, lo recuerdo. Porque se hablaba de esto en mi país como diferencia entre norte y sur. Y no estoy diciendo que el norte era mejor, ¿ok? Y en mi opinión, el norte tiene muchas cosas peores en otros aspectos. Pero, y tampoco el sur es todo así. O sea, estos son estereotipos. Pero sí han existido, ¿ok? Han existido sitios así. Y existen todavía en otra parte del mundo. Simplemente yo le quise dar así una explicación un poco más completa. Porque si no, tenemos solamente un poco nuestro estereotipo hacia ciertos países. Los otros países que mencionaba como más duro en este sentido como leyes eran dos países árabes. Este era Corea y los otros dos me parecían que Anistán y Egipto. Pero yo he hablado de algo, por ejemplo, que se refiere a la Italia de cuando yo, por ejemplo, nací. ¿Ok? De hace 40, 50 años. Así que podamos un poco ver que es más bien una posibilidad que se da en algunos grupos humanos. Algo que tenga que ver con una nacionalidad en particular, ¿no? Este hecho de que la cosa se resuelva con la muerte del violador. ¿Ok? O presunto violador. O sí. ¿Por qué? Sí. Porque cabía la posibilidad de que la persona que se iba a matar fuera inocente. Fue un error. Como ha sido un error. Por ejemplo, ahora ahí, claro, es muy difícil reír sobre esta cosa, ¿no? Pero la película es bien hecha y respetuosa y no quiere ser ofensiva. ¿Cómo se ha equivocado él? No él, sino que se han equivocado sus hombres a traer a la chica equivocada. También podía pasar una cosa similar. Podía pasar que una chica acusara a un hombre y no fuera verdad, ¿no? Esto de que se le podía... Hablo también de esto en otro video. Lo mejor después pongo el enlace, lo voy a buscar. Del hecho de que simplemente se le iba a buscar para pegarle al hombre que una chica acusaba. Esto sucedía también en el norte de mi país cuando yo era pequeña y nadie se preocupaba del hecho de que pudiera ser inocente. Se suponía que el hombre tenía que soportar esto. Era una de las posibilidades de la vida de un hombre que fuera acusado injustamente y tuviese que pagar por algo que no había hecho. Como era una cosa normal de la vida de la mujer, ser agredida. No todas, quiero decir que una le pasara algo malo porque a relacionarse con, por ejemplo, un hombre que la quería y que ella no quería, siendo ella más débil, era normal que le pudiera pasar algo, ¿no? Que en algunos casos le pasara algo y también era normal en la vida de un hombre que se pudiera... Que él pudiera sufrir una agresión por parte de los hermanos o amigos de una chica que decían que él había sido agresivo con ella aunque no fuese verdad. Así, era algo tolerado. Y entonces, nada, la vida seguía adelante, la vida del pueblo, digo, de la persona hay que ver quién moría y quién no moría, ¿no? Entonces, aquí están las cosas. Entonces, yo he dado aquí una explicación de cómo se concebía esta idea de la muerte como punición. Como digo, como vuelvo a decir, no era algo que se consideraba una medida que pudiera servir a que no hubiese más crímenes. Era parte de la misma mentalidad que en cierto modo también toleraba la violencia como método para casarse o para simplemente nada. O simplemente aceptaba que hubiese violencia. Pero no era una manera. Era una manera de rehabilitarse ante el pueblo que podía utilizar o que tenía que utilizar. Porque a cierto punto se ve, por ejemplo, que cuando un pueblo piensa así, es muy difícil que una persona logre contrastar a todos, a todo un pueblo. Tiene que irse, ¿no? Entonces, bueno, resulta que esta era una medida de borrar de alguna forma lo sucedido e ir adelante reincorporándose a la vida normal del pueblo. No era algo que se hacía pensando así por miedo a morir los hombres o los hombres malos o las personas en general no van a cometer crímenes. No era esta la idea. Ahora, en vez, sí. Ahora la gente que va comentando en estos posts una parte, ¿no? Digamos, no sé si un 50%, no lo sé. No piensa que es simplemente el final normal que le toca a un criminal. Piensa que puede hacer una medida, no por nada que lo hace. En este caso el Estado ya no es una tradición popular. Hay estados que admiten la pena de muerte, ¿no? Entre los cuales también Estados Unidos por ciertos crímenes. Y entonces, ¿qué sucede? Y aquí la gente que comenta está en la página de Facebook de un chico de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Hay una parte considerable de personas que comentan que creen que sería una medida, si en su país no existe, útil para la pena de muerte, sería una medida útil. O también la castración, esta cosa, muy fuerte, sería una medida útil para que el crimen disminuyera. Pero, efectivamente, luego esto nunca sucede. Ahora yo digo, ¿cómo, la pregunta era esta, cómo llegamos a pensar que la gente deje de cometer crímenes por miedo a ser justiciado, por miedo de ser arrestado y que le torturen o que le maten o que le den 30 años de cárcel? Cuando, en situaciones normales como la que conté yo, por ejemplo, de mi adolescencia, se ve que en muchos casos el ser humano casi va buscando el peligro. El peligro no es algo que le da miedo, es algo que incluso va buscando en muchas ocasiones. Hay mucha gente que vive toda la vida con esta adrenalina de estar en una situación de peligro como normalidad de su vida. No solo los que están en peligro de vida por cuestiones relacionadas con la violencia, de un lado o del otro. Puede ser tranquilamente una persona que trabaja en algo peligroso, por ejemplo, o que sea una persona que trabaja con armas, pero del lado de, digamos, la justicia, la que sí se llama, la que sí llamamos en los estados. Pues, ¿no? Puede ser, esta gente trabaja continuamente en constante peligro, ¿no? Así que este tipo de adrenalina la tiene constantemente, ¿cómo hace tener miedo de aquello? Sería absurdo, se suicidaría. Pero también en situaciones, en otras situaciones también, yo pienso, por ejemplo, la gente que está, la gente que tiene, este, la, ahora no me, no encuentro la palabra, la adición al juego. La adición al juego, de cierto modo, te mantiene así, porque tú puedes perder tu casa, puedes venderte la ropa que tienes puesta, ¿no? Y hay gente que es adicta al juego y vive con esta adrenalina, esta sensación de peligro todo el tiempo. Entonces, el razonamiento mío es esto. Cuando nosotros pensamos en leyes, muchas veces y en muchas ocasiones, que trataré más adelante con otros ejemplos, nosotros pensamos en el ciudadano típico como si fuese en una especie de tierra de los ejemplos. Digo yo, la tierra que no existe, la tierra del ciudadano tipo, que no existe, no es la realidad. Cuando esta ley que tiene técnicamente que es ser útil a algo, la trasladas al mundo normal, ahí te encuentras con un montón de actitudes que se van afuera de lo que consideramos nosotros en nuestra cabeza como normalidad o ejemplo de vida. Y es entre gente con estas actitudes que se debe relacionar esta ley, se debe aplicar. Por esto, luego no funciona, porque las hemos hecho pensando en la luna, pensando en algún sitio en donde la gente, que sé yo, quiere hacer una vida tranquila, es honesta, no sé, ¿no? Y luego no, la gente normalmente vive con otros parámetros y valores. Entonces, luego se aplica y suceden cosas absurdas que nosotros no habríamos podido imaginar, ¿no? Los resultados son totalmente diferentes de lo que podíamos imaginar, pero porque tendríamos que hacer una consideración sobre la base real de la vida de la gente, ¿no? Sobre idílios de nuestra cabeza, de nuestra imaginación, que son irreales. Así que, repito la pregunta porque hablo demasiado y puede que no la haya enfocado bien. ¿Por qué todavía hay mucha gente que cree que el peligro pueda dar miedo a posibles futuros criminales? Cuando más bien el peligro es algo que mucha gente va buscando, aunque fuese por aburrimiento. O sea, la situación de peligro da un poco de, así, la sensación de estar vivo. A quien no tiene, a quien siente a lo mejor un vacío interior, no tiene propósitos en la vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezó, por ejemplo, el pánico del SIDA, ¿no? Ahora, hace unas décadas o hasta hace más o menos unos 15 años, cuando no se hablaba todavía ni siquiera de posible cura para no morir tan rápido, ¿no? Y así todo, con el pánico del SIDA, no solo no todo el mundo se protegía, sino que había incluso grupos, lógico, marginales, ok, pero existían, que organizaban fiestas con orgías en las que uno de los miembros, pero sin saber cuál, se sabía que estaba infectado. O sea, había un número de personas interesadas en el riesgo en sí. Le daba una sensación de diversión. Se divertían con eso. Entonces, digo, ¿cómo haces tú a vender campañas de medidas de protección si la gente va buscando el peligro? Porque le parece divertido, o sea, o le parece interesante. No sé, digo, entiende, o sea, espero que se entienda que para mí es un poco como si hubiesen dos dimensiones paralelas. O sea, en una estamos razonando y ahí escogemos la medida o damos apoyo a cierta medida, a cierta otra, y en la otra vivimos. Pero es en aquella que sería interesante, la que sería interesante analizar sería la vida, ¿no? La dimensión en que vive la gente, y no la teoría abstracta, que se abstrae demasiado, se aleja demasiado de la vida real de la gente. ¿Por qué? Pensamos que el peligro pueda asustar a alguien en un mundo en que el número de personas, al menos, que cometen crímenes, supongo que pertenezca a la clase de persona. Ahora quito aquí esta foto porque parece... No, no, estoy hablando de ese chico. Él puso el post en la página, ¿ok? El tipo de persona que nosotros consideramos que se tendría que asustar, quizá no es el tipo de persona justamente que se asusta de ese modo. No lo sé, me pregunto yo, ¿no? ¿A qué grupo pueda pertenecer ese tipo de persona que nosotros o nosotros o quién opina si quisiera asustar con ley represiva muy dura? ¿Ok? O con pena de muerte, etcétera, tortura, etcétera, y de eso, ¿no? Bien, ok. Espero recibir comentarios y os deseo un buen día. Chao.